De la montaña venimos para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y un ronquito roa bebe. De la montaña venimos para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y un ronquito roa bebe. Ay doña María, ay compadre José, ábrame la puerta que los quiero ver. Ábrame compadre, que ya son las tres, y yo no he probado gotas de café. Ábrame compadre, que ya son las tres, y yo no he probado gotas de café. De la montaña venimos para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y un ronquito roa bebe. Sin arroz, con dulce, pasteles y ron, estas navidades no las paso yo. No me traigan nada que no quiera yo, que en las navidades traiganme un lechon. Hermoso buque, aquí te traemos, bellísimas flores del jardín riqueño. De la montaña venimos para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y un ronquito roa bebe. De la montaña venimos para invitarle a comer, un lechoncito en su vara y un ronquito roa bebe.